Hola gente se me nota que es mi video de que no hay que tener este juego que me compré me van a preguntar por que no soy angiosos por que estoy haciendo angiosos lo siento por que no por que no por que no soy angiosos por que no soy angiosos yo soy vivir en donde yo quería pero no por que 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 no Un momento, voy a seguir Voy a seguir Estoy ahí Voy a seguir Arde Si tiene que haber un video De este juego Que no me jodan No me jodan Ya casi no hago video Porque se me voy de la comunidad Perdóname Polka Perdóname Polka Vean Vean ¿Qué pasa si me quedó en el mundo? Ya está subiendo Ustedes utilizaban antes de que yo dije en directo, ¿no? Que iba a subir un video de... ¿Cómo se llama esto? De... De... De los campos de batalla de anteriores... Juguertes... ¿Cómo se está haciendo tanto juguero? Porfa... Ay... Ay... Cero jugo... Ay... Cero jugo... Cero jugo... Ay... Esto ya me siento aburrido... La verdad, la verdad... ¿De qué? Ay... Tener una cogocha... No tener una deuda... Ay... Le he permitido que haga... Que yo hago... Y te voy a ir sin nada... Pues cabrón... No es de hijo del... Pues que ya no lo quiero... No puede ser como sube tanto video... Por su... Obviamente... Por su... Por... Porque la gran culpa... Que ustedes tienen... Son... Esos... Lo que ustedes dicen... Siempre... Que me dejen un like... Y se suscriban... Pero... No me hacen... Caso... Cabrón... No me hacen... Caso... Con... Pinche pende... Bueno... Mira... Voy a cambiar las fotos... Que ya no me gustan... Ay... Por favor... Por favor... No me ha ganado... Ay... Por favor... No me ha ganado... Miren... Por favor... Ya sí... Ya sí... Por favor... Suscríbase... Y den su like... Porque... Porque... Porque si bien... Ok... Ya sé... Porque... Porque... Porque tienen... No me deja su... Sin... Sin... Ok... Bueno... Que estoy mintiendo... Y llegamos a 20... Después bajamos... 21... 21... Después bajamos... Miscriptores... Porque no subía tantos videos... Pero ahora tengo... Otro canal... Que... Otro canal... Si... Tengo otro canal... Que se llama... Lo mismo... Pero muy diferente... Ahí voy a subir... En F... En F... Y no sé... Que yo estaba subiendo... Es por qué... Es por qué no sé... Que yo estoy subiendo... Oye... Aaaaa... El cab... El cab... El cabello... E... Esto que está acá... Esto que está acá... Te ven el cabello amarillo... Esto... Que está acá... Abajo del cabello... Aquí no sé... Aquí se ven... Aquí se ven... No... No... Estoy mejorando eso... Ah... Bueno... No sabía... Uy... No me están bailando... Yeeeeij me ! Para poner triste bueno aquí se cosecharan un marxillo porque no me ako un dragón TeUh tira la gracia beira Yaaayaaaay Yaaayah pero sebagai porque no tak subindoшие cuando sincerna me gardana Bueno, tengo uno, pero ¿saben qué? Es la monja, señor. El diablo, lo cae en un lado. Pero qué vaina, pero qué vaina, maldita. El diablo, esa mamá, la dejo. Y la segunda parte. La tercera parte. No voy a subir ninguna parte. Esa es la parte de la vaina, dice el securito. No voy a subir ninguna parte. Porque ustedes me dijeron que me dejaran 5 likes. Y ustedes no me dejan ningún like. Porque ustedes son los burros. Son burros. Por lo lo burro. Pero lo burro, mentí. No sé por qué, pero... Que yo no sé. Yo no sé. Porque yo me siento aburrido ya subiendo a borro los videos. Pero bueno, si me dejan su gran apoyo. Y si me dejan un comentario, ahí sí yo me pongo feliz. Pero... Yo pues ya se fue la mina, ahí está. Yo lo puse aquí y yo pues... Por favor, dejen su like y se lo voy a dejar. No se lo voy a dejar. Pero... Ay, me pongo triste. Es que me estoy reprimido. Estoy reprimido. No sé por qué, pero estoy triste. Estoy triste. Ay, 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 ay. Bueno, yo subía a bello no me pasaba eso. Pero bueno, me está pasando. Saludos. El jugué a ver. Suéltela a ver. Ya listo, no sé por qué os de más. Este va a comprar. Bueno, mi gente. Un día voy a seguir. Ningún día. Bueno. se lo dije que me dejaron un apoyo si, no le dije así si yo se lo dije que me dejaron un apoyo si me dejaron un apoyo se me agradecería demasiado me pongo triste loco porque tiene una comida pende y ahora después botan piedra loco, ¿qué me? bueno ustedes han escuchado de niño que yo tengo pero yo tengo 12 años me de pasado mañana tuve 11 después de 12 ustedes van a pasar eso pero yo no tengo no tengo 5 8 años pende yo tengo 12 12 12 ay no está me debo no se me ve no se lo voy a decir pende loco pero loco voy a ver un comentario déjeme ay por favor me pongo triste tú no me escuchas ay lo que está me pasando que mierda 14% 5% 5% 13% tú no sirve para nada si tú mejoraste pero yo no tengo manera ay no soy pobre soy muy pobre 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 soy muy pobre soy muy pobre mi gente por favor se lo estoy pidiendo demasiado pero por favor por favor déjeme un comentario por favor se lo voy a dejar se lo voy a dejar le dirbiendo cabrón le jode el co loco so y en primer lugar se me quedan a 20 y estos cabrones nos van a poner 20 nada si ponía el nombre mío yo no hablo con rompillada pero yo tenía un crán pero tienen uno pero hay que ha sido el Jidgon 80 pero loco pero loco pero loco pero loco déjeme la mierda déjeme la mierda un comentarito polva ahora tengo piedras ahora tengo piedras cabrones y ahora cabrones ustedes no me van a hacer nada cabrones joder culo me entera tu cabrones coño coño no ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no no ching chinga loco la mierda se me va a frotar se me va a frotar se me va a frotar la mierda se me va a frotar no no oyeron chau bendijo adiós no no